usando sólo el 6%, no es como alguien que esté usando el 30, el 40, el 50 de su capacidad, hermanos, se puede imaginar. Agarra, pero nosotros si bien nos va, usamos el 6, algunos todavía usan sólo el 4. Entonces, Dios dejó ejemplos, como sabía Él, dejó ejemplos de plantas, de animales para enseñarnos. Y ese es el mensaje que le traigo esta noche. Vamos a ver cómo mi Dios nos enseña el crecimiento espiritual del Hijo de Dios. Cómo nos enseña Él que nosotros debemos de estar en esta tierra creciendo espiritualmente, por supuesto, así como estamos creciendo naturalmente. ¿Cuántos crecieron naturalmente, hermano? Usted no se quedó siempre niño, usted ya es un adulto, ya le salió la barba, a algunos ya se les cayó el pelo, pero crecieron. Entonces, quiero llevarlo al Salmo 92. Abra su Biblia conmigo y vamos a leer desde el versículo 10, Salmo 92 y versículo 10. Entonces, si lo tiene, diga amén o dígale al que está a la par, ya lo tengo. Amén. Dice el Salmo 92, pero aumentaré tus fuerzas como las del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. La 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez, darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites alabarte, bendecirte, porque nos permite, Señor, estar contigo, alabándote, glorificando tu nombre. Nos ministras alabanza, nos ministras unción, presencia. Gracias, bendito Dios. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, cautivar toda mente, Señor, a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ver tu mano poderosa en cada uno. Y todo lo que se oponga, Padre, pensamiento, emoción, idea, es hecha polvo en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda correr y hacer, por lo cual se va a predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que el mundo dice que la vida es nacer, crecer o desarrollarse, multiplicarse y morir. Eso dice la vida, eso dice el mundo, y es más, hasta hay primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad. Ya están ahora en la cuarta edad, incluso los medios, en los sistemas que vivimos, hay ciertas comodidades para los niños. Y todo eso lo sabe usted, no hay las mismas comodidades para un joven, habrán otras, pero para los niños hay ciertas comodidades. O sea, que eso vemos nosotros como el mundo tiene cuidado. Pues mi Dios tiene mucho más cuidado y nos lo demuestra aquí. Dice primero que nosotros debemos estar plantados. Si usted va conmigo al versículo 13, 92, 13, plantados en la casa del Señor. Lo primero que tiene que ser un hijo de Dios es sentirse plantado en la casa del Señor. Y esto es una casa del Señor. Y usted se debe sentir bien plantado, que está aquí, no por sus fuerzas, no por lo bonito que es, sino está aquí por la gran misericordia de Dios que ha tenido con usted. Estamos oyendo palabra por su eterna misericordia. Y dice, plantados en la casa del Señor. Y aunque usted pueda decir, hermano, pero yo creo que no he sido plantado yo, le voy a explicar hoy que usted fue plantado. A usted lo enamoró primero el Espíritu Santo. Usted andaba en el mundo y ahí el Espíritu Santo, que bello, que caballero es mi Dios, porque es Dios el Espíritu Santo, hermano, tratando de que usted se diera cuenta que sin Dios usted era cero a la izquierda. Que sin Dios usted no valía nada. Y insistió tanto que en un momento usted, bueno, tiene razón, ¿qué hago? Le mostraron la cruz, usted reconoció a Cristo como su Salvador y ahora usted está plantado en la casa del Señor. Ahora usted está aquí, hermano, en la casa del Señor. Usted está plantado como esta planta, debe florecer, debe tener hojas verdes. Pero debemos tener cuidado porque puede ser que sí nos hayan plantados, pero hay medios externos que arruinan las plantaciones. Estamos hablando de plantaciones espirituales. Usted sabe que Dios en su misericordia nos dio la semilla bendita del Evangelio. Y la semilla se llama Jesucristo, porque Él murió por usted y por mí. Y esa semilla nosotros la tomamos, entonces somos plantados en la casa del Señor. Usted se debe sentir, hermano, bien en la casa del Señor, como mejor que en su casa. Porque en la casa, pues a veces los problemas nos agobian, pero en cambio aquí puedes sentar. Gracias, Señor, porque estoy en tu casa donde he sido plantado y nadie me va a sacar de aquí. Aquí voy a dar mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús. Sentidnos plantados, porque el Espíritu Santo hizo el trabajo y lo trajo aquí. Siempre decimos nosotros, hermano, ¿cuántos de los que están aquí estudiaron para estar en la Iglesia de Cristo, el IMSS Central, ubicado en la 8400 SUB? Nadie. Usted cuando vio ya estaba aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo plantaron. Lo trajeron y mi Padre Jehová hizo un oíto y lo plantó. No te vas a mover de aquí. Por eso nosotros decimos, hermano, si me sacan por la ventana, perdón, por la puerta, por la ventana me entro. Entonces, plantados quiere decir que nosotros estamos, hermano, sembrados en la casa del Señor, afirmados. Y esto es una verdad. Dice la Biblia en Génesis que Dios plantó el huerto. ¿Se recuerda que Él plantó el huerto? Es más, en Jeremías capítulo 22, versículo, dice que Dios plantó a Judá. Entonces, puede plantar hombres. Entonces, hermano, hoy quiero que tome ese rema, esa palabra en su vida. Y usted fue plantado en el IMSS. Entonces, mire, por favor, déjese tanto brinco si el terreno es para... No, que ya me voy, que no me quieren. No, usted no se puede ir. Usted lo plantaron aquí, hermano. Mi padre descendió y lo plantó. Digo, aquí vas a crecer, aquí vas a dar fruto, para que un día yo te pueda ver cara a cara y entonces te pueda llevar para irme. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor. Señor, oiga, óigame bien. Si usted ha sido plantado aquí, le han hablado pestes de la iglesia del INP, pero aquí está. ¿Dónde vas? A el INP. No, hombre, eso no sirve. Pero usted, eso no lo oye. Porque ya fue plantado. Entonces, tengamos cuidado, porque hay agentes externos que nos pueden quitar eso, hermano. Recuérdese que la semilla que es Cristo, que es el Evangelio de Cristo, hermano, cayó junto al camino una semilla. ¿Y qué pasó? Vinieron los pájaros, se lo llevaron. Entonces, puede ser, mi hermano, los pájaros son figuras de los demonios. Cuidado con oír al demonio. Ay, hermano, yo no lo oigo. Pero si usted, hay alguien que le dice, usted viene contento a la iglesia. Aleluya, yo voy a la iglesia. Pero por X razón había una cáscara de banano y se cayó. Ay, y el enemigo le dice, ¿y qué va a hacer a la iglesia? ¿Ya viste? Mejor anda a ver el partido. Así, dice usted. Se regresa. Ese fue el enemigo. Pues aunque sea cojeando voy a ir, porque allá sé que me van a quitar mi cojera. Yo sé que allá va a ser la obra, mi señor. Yo voy a la iglesia. No se quede junto al camino. Otra semilla cayó en pedregales. Los pedregales son figura, hermano, de que la raíz no está profunda. Por eso me gusta, hermano, insistir. Hermano, venga el martes, venga el viernes, venga el sábado, venga el domingo. Porque eso se enraiza usted en la doctrina. Se enraiza en el evangelio. Ya no lo sacan. Pero hay algunos que en los pedregales, hermano, y viene la aflicción, se van. Viene la enfermedad y corren. Viene algún problema y ya. No, no quieres que esté en la iglesia. ¿Cómo que no quieres que esté en la iglesia? Por eso yo le agradezco a mi Dios, Luis. A mí me llevó con lazos de amor. Yo no quería nada del evangelio. Eso es para, perdóname la expresión, para viejas locas. Silencio yo a mi esposa. Y ahora yo soy un viejo loco por el Cristo de la gloria. Yo le decía, no quiero nada. Y un día tenía un almacén, creo que aloyó. Y mi esposa no le gustaba ayudarme en el almacén. El domingo yo lo abría personalmente. Porque el que cuidaba el almacén, pues se le daba descanso el domingo. Y yo iba el domingo y lo abría como a las nueve, nueve y media. Y yo le decía, vendía unos doscientos quetzalitos a las doce. A mí iba a mi casa a dormir, a comer. Y entonces un día había una iglesia donde hacían cultos express. Siete, nueve, once, doce, una, tres así, rapidito. Ya sabe usted lo que va a pasar. En cambio viene aquí, usted no sabe lo que va a pasar, si el predicador se va a quedar, si la alabanza va a seguir. Usted viene a la expectativa de qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Y entonces, hermano, yo vi. Y como mi esposa me estaba rogando que fuera a una iglesia. Le digo yo, mija, vamos a una iglesia. De veras, me dijo. Abrió los ojos y dijo, de veras. Sí, le dije. Con una condición. Vamos a ir a las siete de la mañana a ese culto que termina a las nueve. Y a las nueve abrimos mi almacén. Y tú me acompañas. Encantado, me dijo mi esposa. Ah, pues vamos y nos fuimos, hermano. Siete y media entramos a la iglesia. No recibí nada. El pastor dijo, hermano, necesito que diezmen porque no están entrando los fondos necesarios. Ay, ¿qué piensa que dije yo? En Guatemala no se dice dinero, sino se dice pisto. Mi pisto quiere este, dije. Hoy diría usted, mis dólares quieren estos. Hermano, y llegamos. Abrimos como a las nueve y media al almacén. A las once, yo estaba contando, había vendido novecientos quetzales. Qué bueno, dije. Y miré a mi esposa. Tú ya vas a pensar que porque fuimos a la iglesia. Yo no he dicho nada, no he dicho nada. Me fui a mi casa. Pero todas las semanas estuve pensando, por hora y media, dos horas, por novecientos, está bonito. Así me llevó el Señor. Así empecé a ir a la iglesia. Por eso yo que me llevó con lazos de amor, hermano. Él me quería plantar en esta bendita doctrina. Él quería que yo echara raíces ahí, hermano. Y gracias a Dios ya eché buenas raíces. Y sabe una cosa, encontré el agua del Espíritu Santo y nadie me mueve de esa bendita doctrina en la cual fui engendrado. Entonces tengamos cuidado. No deje que los pedregales le anulen el poder de Dios. También los espinos, hermano. El amor a las riquezas. Los espinos. La semilla puede caer, pero a usted le gusta más el dinero. Ayer los que vinieron pudieron oír, hermano. Cómo nosotros, si no le agradecemos a Dios lo que tenemos. Cae una tropa, un ejército de ídolos falsos. Para decirnos que ellos son los que nos han dado. Pero todo lo que Dios te ha dado, solo viene de Él. Nadie puede venir de otro, hermano. De tu conocimiento, de tus fuerzas. Todo es la gloria para Él, para mi Dios. Mi Señor, hermano, se goza cuando usted... Si comió carnita hoy, le dice Señor, gracias por mi carnita. Si tiene la dicha de poder obtener un carro nuevo, gracias por mi carrito nuevo. Tú me lo diste. Todo agradecele, todo. Gracias por la mujercita tan linda que me dice Señor. Gracias, papá. Gracias por el varón. Es algo enojado, pero gracias por él, papá. Gracias. Amén. Debemos tener cuidado, porque fíjese. Dice el versículo, que si nosotros somos plantados, vamos a florecer por lo menos en el atrio. ¿Y cuáles son las flores en el atrio? Las flores en el atrio es lo que está haciendo hoy usted, oyendo palabra. Porque el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Entonces, usted está dando flores en el atrio. ¿Cómo quisiera que usted diera flores en el espíritu? Pero por lo menos estamos dando flores en el atrio. Porque usted está aquí con su cuerpo, no está en otro lugar. Eso nos demuestra que usted ama al Señor y que ha sido plantado. Y una flor es que usted persevere constantemente. Que usted esté en la iglesia, que pase lo que pase, haya calor, haya temblores, haya frío. Usted está en la iglesia. Esa es una flor del atrio. Por eso decía David, Señor, un día en tu atrio es mejor que mil fuera. Entonces nosotros podemos decir, hermano, ¿cuántas veces viene usted a la iglesia al año? ¿Y qué le puedo decir? Que venga a amar. Ay, hermano, no le basta que venga sábado y domingo. No, hermano. A Dios no le basta. Dios quiere que lo busque 24 horas, 365 días al año y va a ver lo que él va a hacer con usted. Entonces, cuando estamos adorando, estamos adorando en el atrio. Porque usted puede, en su cuerpecito, usted puede estar aquí, camino al cielo, yo voy. Y su cuerpo se está moviendo, pero yo no sé cómo está su alma, en su espíritu. Es una flor del atrio. Usted puede estar aquí, hermano, y alabando y de repente topa con alguien y le dan un golpe, hermano. Y usted despierta y dice, y esta hermana, hombre, no veo, ¿qué pasa? O sea, es el atrio. Porque si está en el espíritu, ay, Dios, hermano. El espíritu le aseguro que se da de un lado para otro que Dios lo cuida. Dios lo guarda a usted. Entonces, en el atrio, hermano, estamos ahora. Y le digo que el atrio, porque puede estar adorando, orando. Por ejemplo, si usted está orando, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendícelos en el nombre de Jesús. Y de repente abre los ojos y dice, hay alguien que le debe 100 dólares. Ay, ahí está este hermano, es atrio. Porque si está en el espíritu dando flores, lo ve, hermano, perdóneme. ¿Qué son 100 dólares? Ay, hermano, son 750 quetzales. ¿Qué son 100 dólares? Son 20 mil pesos, hermano. Sí, pero ya en el punto en que estemos dando flores, hermano, en el espíritu, olvídese. Estamos ya plantados, todos están plantados, levante la mano, los que están plantados en esta iglesia, llueve, truena, relámpague, no lo van a mover, usted va a seguir plantadito. Entonces, empecé a dar flores en el atrio. Y cuando nosotros empezamos a dar flores en el atrio, hermano, entonces, si ya damos las flores, alabando, adorando, orando, perseverando, consagrándonos, obedeciendo, aunque sea solo en el templo. Porque hay algunos que aquí sí obedecen, pero en su casa ya no. Es de flores de latio. Mire, le voy a dar un ejemplo exacto de una flor de latio. Aquí conocí a una hermanita como de unos 18 años, hermano. Bueno, bonita, su faldita larga, venía, aleluya, no se gozaba. Bonita, apenas y un poquito se depilaba y pintaba, pero lo normal, pues. Se paisajaba, lo normal. Y hermano, un día ya no la vi. Le llamo a su papá, le digo, mira a un hijo y no he visto a tu hija. Cállese, pastor. ¿Qué pasó? Mire, ¿cómo anda? Y mostró una foto. Hermano, no le miento, solo tenía una tira aquí y otra tira. Era una flor de latio. Aquí bonita. Y le digo, ¿y desde cuándo estaba así? No te diste cuenta. Hermano, después de salir de la iglesia, llevaba su ropa. Ya se vestía. Pero alguien que alaba en el Espíritu no está haciendo eso. Viene y se llena más. Lo aungen más. Y sale afuera más ungido. Entonces, mi hermano, viene y si ya fuimos plantados, entonces tenemos que crecer. Tercer punto, hay que crecer. Tenemos que desarrollarlo. Dice la Biblia que tenemos que crecer como los cedros del Líbano. Entonces, ¿cómo son los cedros del Líbano? Dice que los cedros del Líbano, hermano, crecen en lugares muy áridos. Usted tiene que crecer como esos cedros, hermano. Tal vez tiene muchos problemas. Muchas situaciones difíciles. Pero aférrese a Cristo. Meta sus raíces a Cristo y aunque venga la tormenta, hermano, usted sigue de pie. Dice que el cedro del Líbano, hermano, solo crece para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Nosotros estamos creciendo como el cedro, hermano. Debemos crecer espiritualmente para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Cada día ser más espirituales. Cada día poder ser más espirituales. No, ser más carnales. Hay muchos que cada día se vuelven más carnales en la iglesia. Hermano, por favor, usted debe de estar creyendo que está como un cedro aquí en esta iglesia donde lo plantaron y que va a crecer solo para arriba, solo para arriba, solo para arriba. Así que debe estar cantando ese corito que dice, yo voy para arriba, para arriba, para arriba. El diablo va para abajo, para abajo, para abajo. Eso debemos de cantar. Pero a veces veo algunos hermanitos que tal vez ni para abajo, sino por un lado van, hermano. Dice que el cedro cada día que crece es más fuerte. Una de las características es que crece fuerte, hermano, y aunque se mira débil, no lo votan fácilmente. El cedro del Líbano, hermano, cada día dice que aumenta su poder a través del tronco. Nosotros debemos de aumentar nuestro poder cada día en Cristo Jesús. Usted, mi hermano querido, por favor, ya deje de estar pensando que no tiene poder. En usted hay poder. Y no debe creer que solo hoy, no. Cada día más poder, más poder. A través de la palabra que oye, más poder, más poder, más poder, más poder. Ahora ya reprende. Ahora ya para su alma, allá creció. Ya le dice alma, tranquila. Ya le he enseñado, tranquila alma. Deja de estar hablando a esa hermana, deje, tranquila. Y si es posible, hágase así, que le duela que reaccione. Amén. Entonces vamos a crecer como el Líbano. Vamos a crecer de una manera sobrenatural, hermano. En la cual usted va a ser un hermano bien plantado, bien parado. Un soldado de Jesucristo, servidor o no sea servidor. Y no lo va a mover cualquiera. Usted está siempre fijo. ¿Le hablan mal de algo de la iglesia? No, déjalo. ¿Le dicen algo a usted? No, eso no es así. No, pero abrí los ojos. Ya los abrí, gracias a Dios, ahí me los abrieron. Ahora veo bien. Amén. Así estamos creciendo, hermano. A cada culto que venimos. Si estamos creciendo así, cada culto deben haber menos chismes. Pero si usted cada día hay más chismes. ¡Oh! Menos chismes cada día. Hablando la verdad de Dios. Y cuando crezcamos como el cedro de Olíbano, entonces vamos a florecer como la palmera. ¿Y usted es palmera, hermano? ¿Usted es palmera? ¡Sí! Entonces vamos a florecer como la palmera. ¿Cuántos han visto las flores de estas palmeras que tengo? Vea que ni se ha fijado. Salga ahí, hermano. Vea las flores que tienen las palmeritas. Son bellas. Y hay varias palmeras. Y hay una flor que es… ¿Cuántos estuvieron en la grandota? Levante la mano y estuvieron en la grandota. Amén. Baje su manita. ¿Qué hacía el domingo de ramos? ¿Ese es flor de la palmera? ¿El ramo que llevaba es flor de la palmera? ¿Para qué sirve? Para darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando mi Señor entró a Jerusalén, ¿qué tenían ellos? ¡Palmeras! Señal de victoria. Dice que cuando llegó la cosecha allá al cielo, ¿qué tenía? ¡Palmeras! Y nosotros tenemos las flores de las palmeras, porque somos primicias. Nosotros tenemos las flores, hermano, no la palmera, no las hojas de las palmeras, sino las flores. Y las flores, hermano, ¿a cuánto le gustan las flores? Dan buen olor, ¿verdad? Como cristiano está floreciendo, ¿usted da buen olor o huele a pecado? ¿Da buen olor, hermano? ¡Las flores son bellas! Hermano querido, y si las flores son bellas, se puede imaginar la flor de la palmera. Es bella, pero no la hemos puesto, hermano, sirve para hacer perfumes. Se sacan los mejores perfumes de las flores de las palmeras. Hay varias clases de palmeras, no de estas. Esto lo que puede hacer es coquitos, hace mieles de esos, hacen miel. Quiere decir, que si usted es palmera, tiene que florecer, tiene que dar fruto. ¿Está dando fruto como palmera? ¿Quién no da fruto como palmera? Levante la mano. Porque puede ser alguno que no me esté siguiendo el mensaje. Todos tenemos que dar frutos como las palmeras. Y las palmeras, ¿sabe para qué sirve la fruta de la palmera? Para hacer aceite. Hacen leche para alimento. Usted cada día se debe sentir más fuerte, pero en Cristo Jesús. La unción de Dios sobre su vida. La unción de Dios sobre su vida. De tal manera, mi hermano querido, que usted sienta que está creciendo. Yo voy a ser muy esta noche. ¿Cuántos creen que han crecido en el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por la palabra? ¿Por qué otra cosa? ¿Por la? ¿Por la fe? Pero ahora en su vida práctica. ¿Por qué ha crecido usted en el Evangelio? ¿Por qué ha perseverado? Chequemos. Si usted ha crecido en la palabra, creció, floreció como la palmera, usted tiene que tener menos enemigos. Sí, si tiene más. Sencillo, ¿ah? Usted tiene que tener menos enemigos. Y si es posible, ni uno solo. Me dijo un hermano, pero si a nosotros los cristianos nos salen gratis los enemigos. Sí, pero déjelos. Perdónelos. Usted, perdónelos. Esa es la práctica del Evangelio. ¿Qué otra práctica del Evangelio? ¿Cómo se vive en su casa con su esposa? Su silencio. ¿Hay más amor ahora? Mi cielo, ¿cómo estás? Te hice tus chilaquiles como te gustan, mi cielo. Gracias, papito. ¿Por qué los hiciste tomar otros 20 dólares del gasto? Ah, ah. O siguen lo mismo. ¿Dónde está poniendo en práctica la palabra que oye? Ah, es que con ese no se puede. Hermano, también usted con usted no se puede. Porque si usted tiene esa mentalidad, el otro no va a cambiar. ¿Cómo está poniendo por obra esa palabra? ¿Jóvenes? ¿Mienten menos, jóvenes? ¿Hijos obedecen más? ¿O hacen las mismas travesuras de hace tres años cuando era cristiano? ¿Lo tienen que traer a la fuerza a la iglesia? ¿O ya viene usted porque usted sabe que el Señor de la Gloria algo le va a dar? ¿Porque el Señor de la Gloria algo le va a ministrar? Porque el Señor de la Gloria le va a dar una nueva experiencia con usted. La práctica del Evangelio. Esa es la flor de la palmera. ¿Y ustedes? ¿Cuántos de los que están aquí son palmeras? No, muchos. ¿Qué son? Hay otros logos. ¿Qué podríamos decir? ¿Agua? ¿Cuántos son agua? No, ¿verdad? Nosotros somos palmera. ¿Y sabe por qué somos palmera? Porque hay infinidad de pruebas en el cristiano de Lim y parecen los otros árboles. Esa palmera ya se murió. Y hermano, cae tocando el suelo, pero solo pasa la tormenta y otra vez de pie. Característica muy especial de las palmeras. ¿Cuántos tienen pruebas? Pero no son pruebas de muerte. Esas pruebas son para que usted crezca, hermano, como el cedro del Líbano y pueda dar flores como la palmera y pueda decir gracias porque soy cristiano y de Lim en el nombre de Jesús. Gracias porque puedo permanecer. ¡Aplausos! 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 Hermano, cuando nosotros vamos a florecer como la palmera, palma dice ahí, pero en las versiones dice palmera. Hermano, es una realidad que nos vamos a sentir bien y no va a haber nada que lo saque de la iglesia. Le sacan la lengua, ¡amén! Ya vi muchas. Dicen que están hablando mal de usted. ¡Ah! Está bien plantado donde Dios lo ha dejado, hermano. Y cuando nosotros estamos plantados como la palmera, hermano, cuando nosotros podemos caminar como Dios crece porque hemos crecido como el cedro, entonces vamos a florecer, vamos a tener buen aroma, vamos a ser bellos espiritualmente. Nos va a adornar la doctrina que tenemos. Hermano, usted no ha dimensionado lo que tiene. Usted tiene una doctrina fabulosa porque todo su objetivo es de que usted y yo veamos cara a cara al Cristo de la gloria. ¡No hay otra cosa! Aquí no le vamos a enseñar. Hermano querido, aquí no le vamos a enseñar cómo hacer dinero. Podemos bendecir su negocio y Dios lo va a prosperar, sí. Pero paso uno, mira, haga esto. Paso tres, no. Aquí lo que le vamos a enseñar, hermano, es cómo va a ser usted digno de ver cara a cara al Cristo de la gloria si se consagra hoy. Aquí lo que vamos a enseñar es que luche por dejar el pecado, por ir en contra del pecado y consagrarse para Dios. Aquí le vamos a enseñar cómo ser mejor esposa. ¿Cómo ser mejor esposo? Nada más. Me dijo un hermano, y no tiene otros temas, hermano, como cuál, le dije, cómo hacer dinero, viera que hay en la prosperidad, nos enseña. Aquí solo le vamos a enseñar la clase de alma que tiene usted y que tengo yo. Suficiente. En otro lugar ni le hablan del alma, pero sí le hablan paso uno, paso tres para ser el hombre más rico de California. Y lo logran. Pero le tengo una mala noticia, que en el cielo no hay dólares. Amén. Muy bien. Entonces usted ya está claro, usted está floreciendo como la palmera. Pero mire, hermano, viene algo que me dio muchas fuerzas. Porque a veces uno se siente débil. Y dice la Biblia, yo renovaré tus fuerzas como las del búfalo. Aquel que ha sido plantado, aquel que florece, aquel hermano que está bien centrado en el Evangelio, tiene fuerzas como de búfalo, o yo. ¿Y cómo son las fuerzas del búfalo? Y yo me preguntaba, ¿y por qué dijo Dios que nos va a renovar las fuerzas como el búfalo? ¿Por qué no dice nos va a renovar las fuerzas como las del león? ¿Nos va a renovar las fuerzas como el elefante, animales fuertes? No, del búfalo. ¿Sabe por qué? Porque el búfalo es un animal, hermano, que donde va para el frente no se hace para atrás jamás. Es una de las características. El búfalo va para frente, al frente, al frente, al frente. Entonces lo que Dios está diciendo es que nosotros debemos ir para el frente viendo el blanco, destruyendo el pecado que se opone, destruyendo todo estorbo, viendo el blanco que se llama Jesucristo con las fuerzas como del búfalo, renovando cada momento nuestra vida. Y va a ver lo que va a hacer el Señor con nosotros. El búfalo es un animal, hermano, que no se echa para atrás. Y sabe una cosa, en grupo tiene más fuerza. En grupo no hay un animal como el león depredador que los pueda atacar porque saben que va a perder. Y, hermano, andamos un buen grupo aquí, que todos tuviéramos las fuerzas del búfalo, hermano, como camináramos aquí en Los Ángeles, contra el pecado, contra todo lo que está por allá en Hollywood. ¡Tenemos fuerza! Si nosotros caminamos y renuevan las fuerzas como el búfalo, hermano, que tremendo. Y yo decía, ¿por qué las fuerzas del búfalo? ¿Sabe con qué fuerza viene el Señor a la tierra? Con fuerzas de búfalo. Vaya conmigo al Números 23, 22. Números capítulo 23, 22. Mire lo que dice. Dios los saca de Egipto, es para él como cuernos de búfalo, como fuerzas de búfalo. Entonces, por eso Dios quiere que tengamos la renovación de las fuerzas de búfalo, porque él trae las fuerzas de búfalo. Y si me pregunta, ¿por qué se fijó en ese animal? Yo no sé, hermano, pero mi Dios nos quiso dar un ejemplo. Que si nosotros renovamos nuestras fuerzas, o sea, tenemos que renovar nuestras fuerzas. ¿Cuántos necesitan renovar sus fuerzas el día de hoy? ¿De veras? Salir así como el búfalo. En el espíritu, por supuesto. Porque también puede tener fuerza así para estarse peleando con todos. No le estoy diciendo eso. Sino que usted renueve sus fuerzas, hermano. ¿Como el búfalo? ¿Para qué? Para pelear en contra del pecado. A ver, pónganme ahí. Les puse, no sé si me encontraron el búfalo. Pónganmelo ahí. Mire, mire cómo va. Mire cómo va. Mire, para adelante siempre, para adelante. ¿No me pusieron el otro? Sí, es que el otro. Pero mire, mire la fuerza que se mira ahí, hermano. No hay nada que se pare. Y lo dice la Biblia. Ya le dio conmigo. Salmo 92, 10. Yo renovaré tus fuerzas, como la del búfalo. Entonces, Dios sabía que nuestras fuerzas iban a menguar. ¿Cuántas veces ya no aguantan? Allá en mi pueblo decían, ni con la carta de venta. Ya, ya. Están esperando el cajón nada más para morir. Ahí es donde se debe parar. Señor, renueva mis fuerzas, como las del búfalo. ¿Y cree que Dios lo hará? Bueno, tal vez, si quien quiere va a ser muy extremista. ¿Cuántas veces de mis hermanas que están aquí ya no aguantan con su marido? Porque es cascarrabia. Hermano, hoy renueve sus fuerzas. No para ir a pelear con él, sino para seguir creyendo que Dios lo puede cambiar. Amén. ¿Cuántos hermanitos ya no aguantan con su esposa? Ay, es mal que no la aguanto. Hoy renueva sus fuerzas en Cristo Jesús. Y va a ver lo que va a ser él. No me encontraron el otro, que el otro se ve bien, hermano. Renovando las fuerzas de él. Dice que es un animal que no es tan fácil cazarlo. Ese animal, hermano, se agrupa. ¿Quién, quién ataca? Los leones atacan, muchos leones mueren. Me metan ustedes a ver a internet. Mueren. Porque es un animal que en equipo, hermano, se defienden unos a otros. ¿Cómo deberíamos ser nosotros? Amén. Pero a veces vemos que se quedó uno tirado, que se quede. Dicen algunos que el peor ejército es el evangélico, el cristiano, hermano. Porque miren que, miren alrededor a quién se sentaba la par suya. ¿Ya lo llamó? Hermano, ¿por qué no has venido? Te puedo visitar. Fíjate que se me arruinó el carro. Te voy a ir a traer. Hermano querido. Nosotros tenemos que ser un ejército de Dios. Si miramos a un caído, claro, el equilibrio. Levántelo, vamos. Pero eso quiere seguir ahí. Bueno, quédate ahí, mijo. Pero por lo menos al intento de levantarlo. Hay muchos que necesitan una palabra de consuelo. Usted les puede decir, hermano, con Cristo si se puede, venga. Nos vamos, nos vamos al cielo. El búfalo, hermano, es valiente. Nosotros los hijos de Dios debemos ser valientes. ¿No quiere decir, hermano, si un endemoniado salen corriendo? Debo ser valientes en Cristo Jesús, mi hermano. No dudar que Él nos va a dar la victoria. Dice algunos psicólogos que el búfalo nunca piensa que va a perder. Aunque esté en las garras del león. Eso es para nosotros ahora, hermano. Si queremos que renueven nuestras fuerzas. No, yo sé que estoy con Cristo. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Así que para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Hasta ver al Cristo de la gloria. Hermano querido, por favor. Renovemos nuestras fuerzas en Cristo. Porque los problemas del día, los problemas de la vida, los problemas del mundo, los problemas de la carne, nos menguan nuestras fuerzas. Por eso dejó ese versículo Salmo 90, 10. Renovarán las fuerzas como la del búfalo. Y otra vez te levantas. A caminar para adelante. A caminar, hermano, y a destruir todo pecado que se encuentre enfrente. Eso es lo que pasa. Porque no va a pensar a usted que le dan fuerzas para seguir usted pecando para seguir usted siendo el mismo. No, le dan las fuerzas para destruir el pecado. Le dan las fuerzas para hacer un lado todo estorbo. Para ahí nos dan fuerzas. Y hermano, es bien importante que cuando usted vea esto, que las fuerzas no son renovadas. Usted no va a venir a la iglesia. Hay muchos que van a la iglesia. ¡Ah! Iglesia. Voy a ir otra vez. Ojalá que... Hable algo bonito el pastor. ¡Ay, Dios! ¿Quién está dirigiendo? Usted viene menguado de fuerzas espirituales. Usted no debe venir por lo que va a aplicar el pastor. Usted no debe venir por el que va a dirigir. Usted debe venir porque van a renovar sus fuerzas espirituales. Y usted va a salir como un búfalo, hermano, para pelear los problemas que tiene afuera. Usted va a ver lo que va a pasar. Pero como muchos, hermano, no lo pueden poner. Lo están viendo. Bueno, ya, ¿se pudo o no? ¿Qué quiere decir esto? Que no... Hermano querido, cuando nosotros renuevan nuestras fuerzas, entonces mire lo que dice la siguiente frase, la siguiente oración. Si renuevan nuestras fuerzas, dice que entonces he sido ungido con aceite, ¿cuántos quieren ser ungidos con aceite fresco? Pero él unge al que está fuerte en Cristo. Perdóname, pero el que está débil. ¿Y sabe quién pidió? Hay muchos que comparan las fuerzas del búfalo con la doble unción. Que ahí viene la restauración de nuestras fuerzas cuando nosotros empezamos a hablar lenguas. ¿Se recuerda que venía en aquel pasaje de la Biblia que le decía Eliseo a Elías, dame de la doble unción, si me ves que yo voy a subir, sí. Te doy. Y hermano dice que cuando se fue Elías, ya se le había olvidado el manto, ya iba afuera, le digo, te vi subir, aquí está mi manto. Y entonces Eliseo hizo el doble de milagros de Elías, pero ya no paró. Eliseo hizo cosas maravillosas, por ejemplo, lo de el soldado, el general, Naamán. Hermano, Eliseo, pero mire a un Eliseo, ya cuando tenemos las fuerzas del búfalo, nosotros ya no queremos más dinero. Tengamos o no tengamos. No queremos más fama. Nosotros lo que queremos nada más es estar con el amado Jesucristo. Ya no queremos eso. Eliseo, hermano querido, llegó uno de los jefes que había podido contener mucho dinero. Es más, Naamán llevaba sacos de regalos. ¿Qué dijo Eliseo? No, no quiero nada. Pero sanó. Entonces, cuando tenemos las fuerzas como el búfalo, destruyendo pecado, destruyendo todo lo que estorba para recibir la gloria de Dios, ya no va a importar, hermano. Pero ahora a veces nos interesa más el dinero. Y nosotros tenemos que estar claros que la Biblia es clara cuando dice no me des mucho para que me olvide de ti, ni me des poco para que reniegue, dame lo justo, papá. Y de algo que estoy seguro es que Dios ha sido justo con usted. Dios ha sido justo conmigo y ha sido justo con usted. Él ha dado, hermano, con su justicia, a pesar de nosotros. Hermano querido, por favor, si renuevan nuestras fuerzas, el aceite viene. ¿Cuántos quieren tener el aceite? ¿Cuántos se sienten felices cuando están? Aleluya, siente el fluir del Espíritu Santo, siente el fluir de la unción sobre su vida. Hermanos, somos felices. Mire, ¿qué estaba haciendo Eliseo cuando llegó Jesse a avisarle que ahí estaba Naaman? ¿Comiendo? ¿Jugando? ¿Viendo su Facebook? ¿Texteando? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Entonces, cuando nosotros estamos con las fuerzas del búfalo y el aceite viene sobre nuestras vidas, ¡ay, hermano! ¿No va a hacer carga el orar? Jesse, te busca Naaman, un gran coronel. ¿Sí? Dile que se meta al Jordán siete veces y ha sanado. Padre, te alabo, te bendigo. Oiga, oiga la escena. Padre, te bendigo. Dios, eres más. Señor, Señor, está el general ahí. ¿Qué vas a hacer? Ya te dije, dile que se meta y déjame estar molestando porque estoy ocupado con... Igual que nosotros. Estamos orando y un ruido oímos. Uy, ¿quién me está espantando? ¿Quién está...? Amén. Se fue Jesse, Eliseo, Naaman. Dice que te metas siete veces al Jordán. ¿Y tú qué eres? Yo soy el siervo. Pero tiene que salir a recibirme tu Señor. Que dijo Jesse, no quiere. ¿Cómo que no quiere? Dile que soy Naaman. Otra vez Jesse, Señor, ya te dije que me dejé de estar molestando. Allá en el cielo tengo un tour con papá y tú bajándome. Es que dice que es algo importante. Salió otra vez. No, dice que te metas al Jordán siete veces y tu piel será como la del bebé. Se puede imaginar cómo se puso aquel. No, dijo. Pero los soldados que lo conocían le dijeron, Señor, métete, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta meterte? Vaya, pues dijo, volténse todos para media vuelta. Se empezó a desvestir. Se metió, hermano. ¿Cómo salió Naaman? Jordán es un río muy sucio. Los que conocen Israel han estado en el Jordán. Casi hay así de moho abajo para bajar y bautizarse. Uno tiene que ir agarrado de algo si no se cae. Yo me imagino que salió con algas aquí. Hermano querido, métete otra vez. Se metió cinco veces, ya no quería, ya lleva cinco. ¿Cuántos quieren renovar sus fuerzas? Ah, pero después viene la unción. La unción que te hace olvidar de todo lo que es la tierra. La unción que te hace olvidar. Hermano, que al dinero no es necesario. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí, hermano. Namán tenía mucho dinero para el que lo iba a sanar y le interesó a aquel. Es más, lo sanó, sale el aseptio. Ah, no, le dijo, llámame a tu jefe. Mira, dice que lo sanan. Si yo ya sabía que lo iba a sanar. Déjame, estoy con papá aquí, pero dice que te tiene que dar unos regalos. No, no, quiere un axel, los lleve. igual que nosotros, ¿verdad? Hermano, vine aquí a predicarle cuánto me va a dar. Nosotros decimos, ahí, 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 eh, predicaciones, quiere con caídas o sin caídas. Si por su pura misericordia nos paramos aquí, hermano. Entonces, ya si decimos eso, ya estamos. Igual que Jessy. Y usted sabe la historia. Se fue, nada más. Y Jessy se quedó. Con esto compro yo esto, compro el, el BM, no ven, 2020. de catálogo, padre, y que la casa de campo, ah, no, no, mi jefe no quiere nada, pero hoy se fue atrás de él. En lugar de estar orando como su señor, se fue atrás del dinero. ¿Y qué pasó? Le dieron, pero con toda la lepra que traía Naman y toda la familia, hermano. si pedimos fuerzas que nos renueven, no se olvide que después de esas fuerzas tiene que venir la aceite fresco, aceite fresco sobre nuestra vida. Ahí va a ver lo que va a pasar. Entonces, hermano, termino. ¿Está bien plantado en el himno usted? Haga así, mire. ¿Eso está bien plantado? ¿Amén? ¿Está floreciendo ya? ¿Como la palmera? ¿Está creciendo como el Líbano? ¿Ya da frutos a su Dios? Bueno, ahora vamos a pedir fuerzas y Dios las va a dar, pero no se va a ir solo con las fuerzas. Después de irse, recibir las fuerzas, pida la unción fresca sobre su vida. La unción fresca quiere decir algo que no ha experimentado en ningún momento y ahora lo va a experimentar. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Cierre sus ojos. Ni siquiera le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted quiere, póngase, pero si no, quede sentado. Cierre sus ojos. Medite y diga, Señor, yo sé que Tú estás aquí y Tú me has plantado en este lugar. Pero ahora, Padre Celestial, ayúdame. venía debilitado, pero Tú eres capaz, poderoso de llenarme de Tus fuerzas. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Tú eres capaz para renovar y salir yo como el búfalo, Señor, para adelante, nunca para atrás. Señor, perdóname, porque a veces pienso que Tú no estás conmigo. A veces pienso que te has ido de mí. A veces pienso, Dios de la gloria, que no estás conmigo, que me has dejado. Pero esta noche, Padre, levante sus manos ahora, póngase de pie, despierte un poquito su mente y diga, me pongo de pie, porque voy a recibir las fuerzas como la del búfalo. si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, venga, en este momento. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, venga, vamos a orar por usted. Hoy va a renovar el Señor sus fuerzas espirituales en el nombre de Jesús. Venga, repite conmigo, levanta tu mano a la derecha. Señor Jesús, reconozco mis pecados, solo tú puedes salvarme, entra a mi corazón, entra a mi corazón. Señor, te acepto como mi Salvador y Señor. En el nombre de Jesús, entra a mi corazón, entra a mi corazón, entra a mi corazón, entra a mi corazón, entra a mi corazón. Ora por Él en el nombre de Jesús, en el nombre, repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, repite conmigo, reconozco mis pecados, tú puedes salvarme, entra a mi corazón, sálvame, te acepto como mi Salvador y Señor. Entra, repite conmigo, entra a mi corazón, te acepto como mi Salvador y Señor. En el nombre de Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco mis pecados, sólo tú puedes salvarme, entra a mi corazón, te acepto como mi Salvador y Señor. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papá, por favor papito, por favor, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. mire lo que Dios ha hecho, cinco almas para el Cristo de la gloria, ay, diga, hay poder, hay poder, hay poder, levante sus dos manos y dígale, renueva mis fuerzas, Señor, mis fuerzas espirituales, que yo mengue en mi cuerpo natural, pero que en las fuerzas espirituales yo crezca cada día como el Líbano, papá, en el nombre de Jesús, te creo, Padre, renueva mis fuerzas, dígale, renueva mis fuerzas, Señor, por favor, Dios de la gloria, renueva mis fuerzas, ya no aguanto, ya no aguanto, dile, renuevala, renuevala sobrenaturalmente, mis fuerzas espirituales, creyéndote más, aumentando mi fe, sabiendo que tú estás conmigo, sabiendo que la semilla divina del Cristo de la gloria está en mí y esa semilla debe desarrollar en el nombre de Jesús, aumenta mis fuerzas, por un momento, pide, aumenta mis fuerzas como la del búfalo, dígale, como dice tu palabra, aumenta mis fuerzas, dígale, hermano, aumenta mis fuerzas, como dice tu palabra en el Salmo 92, 10, aumenta mis fuerzas, por favor, Dios de la gloria, aumenta las, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre, hermano, no baje sus manos hasta que sienta que un poder viene sobre su vida, esa es la fe, no baje sus manos por favor, le están dando fuerzas para vencer ese problema, le están dando fuerzas para caminar, creyendo que usted es más que vencedor, porque si Cristo está con usted, ¿quién está contra usted? Nadie, reciba las fuerzas, hermano, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba las fuerzas sobrenaturalmente, tiene que haber algo, hermano, no todos podemos quedar aquí, yo vengo al culto y nada pasa hoy, si usted cree, Dios puede hacer la obra, aumenta mis fuerzas, Señor, ya no quiero ser un débil espiritual, quiero evangelizar, quiero discipular, quiero servir, Señor, en tus fuerzas, en el nombre poderoso de Jesús, por favor, Dios de la gloria, mira, mis hermanos, Padre, a cada uno pidiéndote fuerzas como la del búfalo, tú dijiste, yo renovaré tus fuerzas como la del búfalo, y ahora te lo pedimos, Señor, renueva mis fuerzas, que yo salga diferente en el nombre de Jesús, renueva nuestras fuerzas, por favor, Señor, y húngeme con aceite fresco, en el nombre poderoso de Jesús, renueva mis fuerzas, Señor, por favor, por favor, por favor, renuevalas en el nombre de Jesús, no me cansaré de decirte que renueves mis fuerzas, por favor, empiece a hablar sus lenguas, eso es renovar las fuerzas, empiece a hablar sus lenguas, empiece a hablar tus lenguas, habla 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 tus lenguas Y siente como van a renovar tus fuerzas Habla tus lenguas Y recibiréis poder Usted ya lo tiene Recibirá fuerzas cuando el Espíritu Santo Venga sobre usted Hable, no se canse No se canse, hable su lenguas Un momento por favor Oh, santo, santo El Señor es mi Rey Mi todo Levante sus manos, dígale con poder Con poder El Señor es mi Rey Oh, bendito Mi todo Dígale El Señor es mi luz Él es mi Rey Dígale, dígale Él es mi Rey El que me llena de fuerzas El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El Creador de los cielos El Creador de los cielos El Creador de los cielos Dígale El Creador de los cielos El Creador de los cielos ¡Levanten sus manos! ¡Ese día me suban! ¡Empreador de los cielos! ¡Levanten sus manos! ¡Levanten sus manos! ¡Levanten sus manos! ¡Levanten sus manos! ¡Yo recibo las fuerzas allá arriba! ¡Yo recibo las fuerzas! ¡Yo recibo las fuerzas! ¡Yo recibo las fuerzas! ¡Aleluya! ¡Con todas esas fuerzas! ¡Con todas esas fuerzas cantemos ahora! ¡Tú eres mi Rey! ¡Recibo las fuerzas! ¡Eres mi Rey! ¡El Señor es mi luz! ¡Mi Rey! ¡Eres mi Rey! ¡El que da la vida! ¡Mi dios son! ¡El creador de los cielos! ¡Levanten sus manos! ¡Levanten sus manos! ¡Levanten sus manos! llénese de las fuerzas de Dios llénese oh sí señor llénese de las fuerzas como búfalo llénese 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 mi reino es en Dios cruzó llénese 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 El Señor es mi rey, mi voz, el Señor es mi luz, mi rey. El que te hace pintar, me gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que no lo ciego. Por favor hermano que está todavía aquí, cierre sus ojos. Levante sus dos manos y algo sobrenatural pasa en su vida si usted cree. Algo sobrenatural lo están llenando para salir y pelear en contra del pecado. Salir y pelear en contra de la enfermedad. Salir y pelear en contra de ese problema que por años ya ha afectado tu mente, tu carácter. Ahora te van a dar el poder como las del búfalo. Levanta tus manos, no las bajes. Ahí arriba también. Con tus manos en alto vas a pasar al altar. Diciendo Señor yo quiero esas fuerzas porque son tuyas. Números 23, 22 dice que son tuyas. Yo quiero que renueves mis fuerzas. Ya no aguanto Señor. Renueva mis fuerzas por favor. Levanta tus manos. Si pasas al frente levanta tus manos. No te canses. Por ahí entra el poder de Dios para renovar tus fuerzas espirituales. Ya no aguanto con esta enfermedad. Señor ya no aguanto. Pero tú puedes hacer maravillas. Levanta tus manos por favor pueblo. Créele a Dios. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Y dice Señor yo quiero esas fuerzas sobrenaturales ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero que tú lo hagas esta noche papá. Por favor en cada uno de los que se ha pasado al frente. En los que están sentados. Llénalos de fuerzas espirituales como el búfalo. Para seguir adelante Padre. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Y ahora con todas tus fuerzas que Dios te ha dando. Le vamos a cantar el Señor es mi Rey. Ahora levanta tus manos. Y le vas a cantar el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey. Grítalo. Grítalo. El Señor es mi Luz. Mi Rey. Díselo. El que me hace vibrar de los ojos. Fuerzas para cambiar. El que guía mis pasos. El que extiende sus manos. El creador de los cielos. Díselo. El Señor es mi Rey y mi Dios. Llénate ahora. Llénate. El que me hace vibrar de los cielos. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ahora. Ahora llénate. Llénate pueblo. Llénate. Llénate. llénate de fuerzas para pelear llénate de fuerzas para pelear en contra del pecado, en contra de la enfermedad llénate, llénate sienta como te llena el pecado de la gloria ¡Oh! ¡Cucho en Dios! ¡Aleluya! 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 El Señor es mi Rey y mi todo ¡Llénate! El Señor es mi luz y mi Rey El que me hace mirar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus pasos El creador de los siempre El Señor es mi Rey y mi todo El Señor es mi luz El Señor es mi Rey El que me hace mirar de gozo El que me hace mirar de gozo El Señor es mi luz 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 El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vida, me gozo El que extiende sus brazos El que me hace vida, me gozo El que me hace vida, me gozo